¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar, no en directo, ya me entendéis, pero bueno, vamos a ver la llamada entre Ginés y Miriam. No la he escuchado, pero me han dicho que es brutal, es decir, que ha acabado incluso llorando Ginés. Como sabéis, Ginés le ha costado muchísimo, no sé, es como si no tuviera sentimiento. Él siempre dice de, no, es que estoy en shock cuando me dais las noticias. O sea, bueno, por un buen shock que esté, yo que sé, se han tratado unos temas muy, muy, muy sensibles con respecto a su mujer, con respecto a sus hijas, con respecto a sus padres. En fin, una serie de cosas que yo creo que debería, debería en alguna ocasión de al menos haber hecho un atifo de tener sentimientos o empatía por su mujer o por sus hijas. Y no es que parecía que el tío, un hielo, ¿no? Como que muy frío, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, no os puedo poner las imágenes, pero sí vamos a escuchar la llamada entre Miriam y Ginés, que ha acabado llorando entre lágrimas. Por fin, por fin, ¿no? Entre lágrimas. Vamos, ya han tenido varias conversaciones, pero digamos que la de ayer, Miriam no quiere ir al plato desde que ya él ha salido, no quiere enfrentarse a él cara a cara. Lo que tengan que hablar entiende que lo tienen que hablar en casa, pero sí que es verdad que, bueno, le dan la posibilidad de entrar en directo y, claro, ella también quiere solucionar cosas en público, porque hay cosas que se han quedado en público que ellas las tienen quitadas, pero no quiere estar ahí cara a cara. Con Chaisa, Ginés, le parece ya una situación bastante incómoda y ha preferido hacerlo por teléfono. Así que, Carlos Sobera, le da paso y vamos a oírlo. Buenas noches. Hola. ¿Qué haces? Pues nada, viendo este estante y el programa de hoy. ¿El qué? Viendo este estante el programa de hoy y tus grandes reacciones. Bueno, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy? ¿Cómo crees que estoy? A ver, es una conversación, parece ser bastante larga, ¿eh? Genial. Bueno. O sea, ¿quieres saber cuándo me has llamado tú y yo no te lo he cogido? Porque esa es mentira, vamos. Yo no he dicho que te he llamado, ¿no? Es que van diciendo que tú me has llamado y que yo no te lo cojo, entonces... O sea, brutal, brutal. Primero va diciendo por ahí que ha llamado a su hija y que ella no se lo coge y es que ni siquiera se ha preocupado por llamar a la hija. Yo creo que es lo primero que tendría que haber hecho para intentar solucionar las cosas. Yo creo que este hombre no, sinceramente, aunque al final la haya hecho llorar, que habrá que verlo. Quiero ver el sentimiento porque no he visto, insisto, no he visto los vídeos, lo estoy viendo entre comillas en directo con vosotros. Pero sinceramente no sé cómo un padre puede estar así. Es decir, después de saber que tu hija está mal, que está sufriendo, que te la ha hecho saber por activa y por pasiva. Y que... ¿cuánto hace que salió? O sea, que llegó a España, que ya está, digamos, en España, en Madrid. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 48 horas desde la última gala. Y que no la haya llamado, o sea, me parece brutal. Que se tengan que hablar en directo me parece fuerte, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento que te he llamado. Oí ayer en un Instagram que parece que dijiste que no me iba a coger, que no te llamara porque no me lo iba a coger. Pero bueno, ya está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí somos niños chicos, esa excusa no vale. No, es que como yo he visto por Instagram o por no sé dónde, he visto que si me llama, vale. Eso lo ha podido decir en un directo, en un momento de calentón, en un directo de Instagram. Pudo decir, no, no, es que si me llama es que no se lo cojo. En un momento de calentón, de un vídeo, de un clip de a lo mejor hace tres semanas porque el padre, o a lo mejor eso fue el día que él, que cambió a la exmujer por Jaisa, el día que fue allí, lo pudo decir en caliente. Pero vamos a ver, si hablasteis hace dos días en público, tú llegas a Madrid, lo lógico es que tú llames a tu hija. O sea, a ti, incluso aunque te dijeran que tu hija no quiere hablar contigo, que sea ella la que te lo diga, ¿no? Lógico, ¿eh? Yo intento guiarme por la lógica. Al menos tú luchas por tus hijos, ¿no? O vamos en plan Rocío Carrasco. Bueno, ya está, sin problema. Pero sé que el problema es que te has centrado más en una red social de Instagram que en esos cinco minutos dije que lo he pasado muy mal y te ciñé a que yo no te lo voy a coger porque he esperado dos días esperando, ha llamado a todo el mundo menos a mí, que ha sido la que ha estado dando una cara ahí. Pero bueno, que... No he llamado a todo el mundo, he llamado a... A tu hija Laura, a tus padres, a tu hermano, a todos los que apoyan, todas las injusticias que ha hecho. He llamado a... Ha llamado, digamos, al sector que apoya a Ginés, ¿vale? A la hermana, a los padres y tal, pero no ha llamado, evidentemente, pues, ni a Miriam. Me imagino que a su mujer tampoco. Tu hermana y ella más... Mi hija Laura, ¿tú también eres? Sí, por eso le dijiste a tu hija Laura que, mano a mano, que ojalá hubiese ido ella en vez de mamá y yo. Como parece que solo tiene una hija, pues entonces... Qué feo, ¿no? Qué feo. Además, sabiendo que, evidentemente, se lo va a decir a su hermana, ¿no? Ojalá hubieras ido tú con mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene más carácter y te dice las cosas a la cara. Pues, no sé, hay que quedar a los hijos por igual. Cada uno es como es. Que la otra es más conciliadora, tiene un pronto más tranquilote. Bueno, pero eso nos quita que Miriam, independientemente de que es verdad que las formas les han perdido en alguna ocasión, pero, oye, es tu hija igualmente que la otra, ¿no? Y feo ese comentario, independientemente de que tú supieras que no se lo vas a decir a tu otra hija, feo el comentario, ¿no? Menos mal que deberías haber venido tú en vez de tu hermana. Que es feo el comentario, ¿no? No, no te equivoques. No, yo a mí ya me lo has demostrado una vez más, o sea, que da igual. Yo puse la primera que fuese la Laura, pero bueno, da igual, fuiste tú. Pues qué lástima que fui mi madre y yo, qué orgullo tengo de haber ido y de arrepentirme cada día más de todo lo que has ido haciendo y diciendo. O sea, una vez más. Vale. De todos modos, tú quieres hablar conmigo el lunes, yo no voy a estar disponible para hablar contigo porque está durante mucho tiempo y creo que deberías haberlo hecho cuando volviste a España y no lo has hecho. Entonces, ahora mismo yo no quiero hablar contigo porque no... Entiendo el enfado perfectamente de Miriam. Es decir, tú ya llevas aquí varios días, podías haberte puesto en contacto conmigo, ahora tú dices que me vas a llamar el lunes, pues es que ahora mismo a mí, sinceramente, no me apetece hablar contigo. Para mí, pues es verdad que necesito un tiempo para reflexionar, para pensar. Yo ahora mismo no estoy preparado o no tengo ganas de hablar contigo porque tengo que digerir que mi padre me da de lado. Lo único que las informaciones que me llegan sobre ti es que pasas de mí, es que ojalá hubiera venido tu hermana en vez de tú, de ti. Y, en fin, una serie de despropósitos que, ostras, tío, como padre deja mucho que desear. Me estoy pasando un buen momento. Quiero que tú has dado prioridad a otras cosas que no las tenía que dar. Entonces, tómate tu tiempo, tómate tu respiro, que yo necesito el mío y necesito alejarme de todo lo que me ha hecho mal. Incluso lo mal que le está pasando la hija, fijaros que le dice, yo necesito un tiempo, pero me imagino que tú también, tú has tomado tus propias decisiones, tú has priorizado, evidentemente, refiriéndose a Yaisa, has priorizado en ella. Me parece estupendo, tómate tu tiempo, conócela, lo que le viene a decir, ¿no? Conócela, conoceros y ya luego dentro de un tiempo hablamos, ¿vale? Cuando ya lo tengamos, yo lo haya digerido y tú también hayas conocido a la persona con la que estás. Y unirme a lo que me hace bien que está en mi casa, con mi pareja, con mi madre y con mi familia. Entonces, ahora mismo, yo no tengo las puertas abiertas porque creo que tú me la has cagado en la cara, entonces ahora mismo no estoy... Lógico, lógico. Es decir, si yo veo que tú sabes del programa, lo único que me llega son informaciones de que no quieres ni verme, no me llama y evidentemente, pues, ¿qué va a sentir? Pues, se está sintiendo despreciada por su padre, ¿no? Espero, no sé, dejarme en comentarios, no sé si esto os ha pasado alguna vez con algún familiar, me lo dejáis en comentarios porque quiero entender que esto tiene que ser lo peor del mundo, ¿no? Dispuesta. Aunque te ríes y te hagas gracia, a mí no me hace ninguna gracia. No, a mí tampoco, pero... ¿Lo tomas risa? No, esto no tiene risa ninguna. Pues cuando tú quieras, me llamas, cuando quieras me llamas y quedamos y hablamos si quieres. Perfecto. Pero cuando estés bien y... Yo no quiero que estés más, que estés bien. No, yo le pasa muy mal, pero espero que tú te des cuenta. Cuando estés tranquila, yo sé que lo está pasando más, igual que todo. Cuando estés tranquila y tú quieras, no tienes que llamarme y... De golpe, estoy allí y hablamos tranquilamente, relajado. Oye, Miriam. Y tú me explicas, yo te explico y ya está. Miriam, ¿me escuchas bien? A ver, intenta arreglarlo, intenta arreglarlo, pero yo creo que intenta arreglarlo, Inés, de cara a la galería, ¿vale? De cara al espectador que lo está viendo, pero realmente me da la sensación, pues, de lo que os he dicho. Yo, sinceramente, yo no le diría estas cosas. Yo le diría, no, no, yo es que necesito... Es que, claro, es que si no lo ha llamado los anteriores días, claro, no tiene sentido lo que yo diría, claro. Es que yo lo hubiera llamado el primer día, pero bueno, en fin. ¿Tú qué crees que tendría que hacer tu padre para que tú te encontraras mejor, para que tú mejoras? Yo es que creo que mi padre, cuando volvía al hotel, debería de haber estado, por lo menos, llamándome a mí o a Sandy, que él sabe que con ella tiene mucha confianza y no ha hecho nada de eso, ha llamado a quien le ha interesado. Creo que Sandy es la pareja de ella, de Miriam, ¿vale? Es decir, que dice que, bueno, que tiene un buen feeling, que tiene un buen rollo, que tiene confianza con ella, que bueno, si a lo mejor con ella, porque estaba enfadado o lo que fuera, o han tenido sus roces dentro de los directos de los programas, que al menos a ella la podía haber llamado, que pasa como está, como está ahí, y yo creo que eso casi le ha dolido más, ¿eh? Y a nosotros nos ha dejado de lado una vez más, y se ciña mi red social, que he subido las cosas porque todo el mundo, y gracias a todo el público, a toda España que me ha apoyado y ha estado conmigo, y él no está en ningún momento. Y se ciña a una palabra de cinco minutos que dije que estaba fatal. Os lo había dicho, os lo había dicho. Se está ciñendo a algo que pasó en caliente de su red social, de Instagram o lo que fuera, de un momento en caliente, que dijo que yo, mi padre, si me llama, no se lo cojo, y por eso él ha cogido de excusas, ah, pues me viene perfecto, porque yo no quiero hablar con ella, en fin, me parece lamentable. O sea, que imagínate la importancia que le da, tiene tiempo para dar el Instagram y no para llamar. O sea, que para mí deja mucho que desea una vez más. Ginés, es posible que no le hayas llamado a tu hija porque no te atreves a hablar con ella, porque no sabes cómo gestionar esto. No, yo... ¿Cómo? Claro que no, porque sabe que no, porque sabe que no, yo sé gestionarlo perfectamente, sé... La gestión es increíble. La gestión es, no la llamo y así no hay problema. Y lo que no sabes es que si tú has tenido un problema con tu hija a nivel nacional y ella lo está pasando mal y tú lo sabes, lo lógico es arreglarlo. Y para arreglarlo hay que llamar a tu hija y hay que arreglarlo. Pero veo que la gestión de él dice, no, sí, sí, yo sé gestionarlo. Es como que, bueno, ya la llamaré, ¿no? Pasará el tiempo y ya está. Sé lo que he hecho, sé lo que quiero y sé lo que voy a hacer, pero que sé, lo sé perfectamente. Qué ambiguo, no ha dicho nada. Lo que he hecho, que, bueno, pues, ha sido por parte mía una cagada, pero bueno. Esto de vez en cuando le gusta hacerlo, es decir, se pone de víctima, ¿vale? Porque reconoce sus errores, las cosas como son, pero aparte de reconocer sus errores, también le gusta victimizarse cuando se ve así chiquitito que lo han puesto a la altura del Betún. Es cuando él dice, es que yo he cometido errores. Bueno, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho y estoy asumiendo lo que he hecho. No soy tan malo como dicen. Y, bueno, ya está, que yo hablaré con ella, pero que sé lo que he dicho, es lo que he hecho, sé lo que quiero perfectamente y tienen que respetarme. Tú echas de menos a tu hija. ¿Echas de menos a tu hija? Sí, perfectamente, perfectamente, yo he hecho de menos a mi hija. Lo que está diciendo Miriam es, si no, si yo te respeto, lo único que le pide Miriam es que respete, la respete a ella y a su madre, que fue una falta de respeto, evidentemente, cuando fueron para allá, la recibió ahí con mucho ánimo y a la semana siguiente le meten a Jaisa y dice, no, 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 lo que yo dije, no, no, ¿con cuál me quedo? ¿Con esta? En fin. ¿Qué hija? ¿A esta? ¿A la otra? Bueno, prueba de ello. Pero te pregunto por Miriam, ¿la echas de menos? ¿La quieres? Sí. ¿Necesitas hablar con ella? Yo creo que, si hay aquí cualquier padre, yo creo que lo más grande para un padre es un hijo. Pues está demostrado. Para toda la vida, y bueno, por lo otro, pues si no va, viene y va, pero un hijo es para toda la vida. Como se ha referido como a Jaisa, ¿no? Que bueno, las parejas vienen y van, pero los hijos son para toda la vida. Sí, eso es matemático, ¿no? Eso es así. La cuestión es, si tú no das el callo como padre, al final, sí, están para toda la vida, pero porque legalmente es tu hija, pero otra cosa es que tú luego respondas, ¿no? Pues tú has decidido que sea Sevilla, en vez de llamarme, ni un solo minuto de tu tiempo. O sea, que si un hijo es para toda la vida, tú no has estado en toda mi vida. Miriam. Entonces, igual que dices que tu hija, Laura, es lo más importante, y ella es lo que más quiere en este mundo, yo a la que más quiero en este mundo es a mi madre, y demasiado ha sufrido, y no le permite que sufra ni un minuto más. Y yo tampoco. Miriam. Quiero sujetarme un poquillo, es decir, que encima quiere darle un rapapolvo cuando realmente lo que está diciendo la chiquilla se está abriendo, y yo entiendo el daño que... o sea, lo que le está diciendo Miriam ya no solo es de superviviente, lo que le está diciendo Miriam son cosas que incluso vienen de atrás de que nunca le hizo caso, de que sí, es verdad que trabajaba mucho, pero que el poco rato que estaba en casa como que no les hacía mucho caso, es lo que ha dado a entender en multitud de ocasiones Miriam cuando ha hablado con él, ¿no? Que no ha estado como padre, no se refiere a las horas que ha trabajado, eso sí, evidentemente se lo ha valorado porque ha trabajado por ella, pero el tiempo que ha estado no ha estado como padre. Un momento que, bueno, pues que tú quieras, que tú quieras que hable y ya está, que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. ¿Tú echaste menos a tu padre Miriam? Yo he querido echarlo de menos, pero aquí tengo una decisión tan grande que al final me supera más de lo que estoy viviendo. Claro, entiendo que ahora mismo, por eso no quiero hablar con él, entiendo que ahora mismo estás en un punto en el cual, claro, lo echo de menos, pero a la misma vez siento que en el corazón me han dado un zarpazo porque veo que mi padre no me quiere, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio. Bueno, quiero ver el momento en el que llora porque yo no puedo eternizar este vídeo, más que nada por media sed, no por vosotros. Pero bueno, aquí parece que se viene un poco abajo, aquí. Tienes que respetarme, siempre he mentado a mi hija, siempre. Tú te das cuenta que estás a punto de perderla. Pero bueno, ya está, ya está enfadado, le he pido mil veces perdón. Aureli también, fíjate, va a llorar antes Aureli que él. Si tengo que ir de rodillas, se lo pido de rodillas, pero como padre me duele mucho. Tienes que respetarme, yo tengo que hacer la vida con quien yo quiera, con quien yo quiera. Si en ningún momento te ha dicho que no hagas la vida con ella, simplemente te ha dicho que te vas a confundir, que ha tratado mal a su madre, a ella y a su familia y que evidentemente va a respetar que estés con ella, pero que mientras que estés con ella, en el momento que estés con ella, que no coincidáis los tres, es lo único que ha querido decirle, ¿no? Que yo me puedes venir a ver cuando quieras, esto y lo otro, pero sin ella. ¿Vale? Es lo único que te ha dicho, que te vas a confundir. Pero evidentemente respeta que tú elijas quien tú quieras, pero si te lo digo hace dos días. Y ella como la hace con quien yo quiera, porque yo he aceptado, no he aceptado, no, que no, vamos, como me explico, para que no, ella tiene su pareja, su pareja lo sabe, que yo la quiero con locura. ¿Os creéis las lágrimas? Por favor, dejadme un comentario, quiero saberlo. ¿Os creéis las lágrimas? Ha costado 10 minutos de conversación, o 9, porque el primer minuto es, espérate, te va a llamar tu hija, patatín, patatán, 10 minutos, 9 minutos para arrancarle una lágrima por fin. ¿Os la creéis? ¿No os la creéis? ¿Se está pegando pellizco en las piernas? No sé, comentadme. Si, quédate la otra aquí hablando, la salión de onda. Y ya está, que cuando ella... Metiéndole pollita a ella, Isa, la otra salión de onda hablando, le dice. Miriam también nos deja un respiro, las cosas como son. ¿Quiere hablar conmigo? Que aquí estoy, para lo que le haga falta. Yo sé que sí, que la he cagado, pero nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Yo he estado trabajando toda la vida, el que me conoce, toda la vida trabajando a destajo para llevar un duro a mi casa. Nunca he sido amo de un duro en mi casa. Yo lo sé, y le podré preguntar esa vez. Yo he llegado, pom, pom, pom. Eso nadie lo ha cuestionado, es lo que le está diciendo a la hija, eso no tiene nada que ver. Es que eso nadie lo ha cuestionado, que tú no te hayas preocupado económicamente por tu familia. Económicamente tú hayas cumplido con tu familia. En el hecho de que tú trabajas, le das el dinero a tu familia para que pueda vivir contigo, en eso no, es el afecto, lo moral, lo que te han exigido. Evidentemente la infidelidad a la mujer durante 10 años y el afecto a Miriam, en este caso, que es la que conocemos su versión, de que ha estado ausente desde siempre. Que vivía en casa y tal, pero que llegaba tarde, pero el poco tiempo que estaba con las hijas, como que Miriam sentía que pasaba de ella. Le pagó su estudio con un montón de esfuerzo, lo que ha querido ella o lo ha tenido. Eso no sé si se me escucha o no se me está escuchando. Sí, te estás escuchando, Miriam. Una cosa, primera cosa que quiero aclarar, que yo todo lo que he dicho no me arrepiento, porque ya las cosas las digo de corazón y porque me salen y porque lo he sentido. Yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho, sea Scorpio, sea Sagitario, sea Capricornio, me da igual. Segundo punto, yo sé que has trabajado y yo también trabajo, siempre trabaja, todos trabajamos, no implica que no se haya ausencia de cariño. Lo que acabo de decir, una cosa es que tú hayas trabajado y has cumplido económicamente con la familia, porque era tu rol dentro de la familia. No sé si también la mujer y sabe trabajaba o no, pero bueno, en fin, cumplía sus obligaciones, al igual que los niños tienen que cumplir con los estudios, al igual que todos tienen un papel dentro de la familia y cada uno tiene que cumplir su rol, ¿no? En este caso era él el que trabajaba en la familia, entiendo, quiero entender, no sé si sabe también trabajaba o no. Y bueno, eso no se le está juzgando. Lo que le juzga a Miriam es que nunca ha estado afectuosamente para ella. Trabaja el día y no sé porque mi madre lo ha hecho igual que tú. Y yo no te justifico para nada que tengas una relación, porque cada uno es libre de elegir con quién quiere estar. No comparen mi relación, que es lo más bonito de este mundo, con lo que tú te vas a dar cuenta después, pero a mí me parece que tú tengas una relación. Parece que el problema en esta relación, en este caso es Yaisa. Si hubiera habido otra persona en este barco, ¿hubiera sido otra cosa? No. Creo que sigue sin entender Ginés lo que está pasando. El problema no es Yaisa, el problema es que él no sabe gestionar lo que ha hecho Yaisa. Entonces es él el que tendría que haber parado a Yaisa cuando le ha contado una serie de cosas y tendría que haber, por ejemplo, empezado el programa de Yaisa pidiendo disculpas a la hija, ¿verdad? Me he pasado con ella, tal y cual. He de entender que, bueno, pues yo soy la mujer con la que está ahora y entiendo que lo que le ha pasado, esto de que fuera su mujer y ahora voy yo, es lo que Yaisa no ha empatizado con la hija. Y lo que le está siguiendo Miriam, la hija, es que no ha sabido gestionar su relación con Yaisa porque Yaisa ha hecho lo que le ha dado la gana y él lo está permitiendo. Básicamente es eso, ¿no? O sea, no le eché las culpas a Yaisa, sino a él que no ha sabido gestionar lo que Yaisa ha dicho porque todo lo que ha dicho Yaisa en superviviente y fuera de superviviente se lo ha permitido y prácticamente si tú no lo corriges públicamente, que aquí todo se está haciendo público, es como si tú afirmaras que no tiene ningún problema y que lo que está haciendo Yaisa está bien, ¿no? Pero bueno, ha sido Yaisa, ha sido Yaisa, ha sido en este caso... En este caso ha sido Yaisa y yo a ella ahora mismo estoy súper enamorado de ella y el que se quiera montar en mi barco que se monte y ya está. Yo voy a seguir con ella. Yo creo que te vas a espantar en el barco y remate a mí porque yo no lo veo. Si me equivoco, si me equivoco, me equivoco yo, que ya soy mayorcico y yo sé lo que quiero. A ver, lo único que pasa con todo hecho es que no sé si lo vamos a comentar porque, a ver, pasó con Julen y con Anabel Pantoja. Sabíamos que era una relación que, bueno, parecía que se habían enamorado. Por parte de Anabel parecía que se había enamorado. Por parte de Julen teníamos las dudas siempre, ¿no? De, bueno, claro, él no es famoso, a lo mejor esto quiere vivir del cuento. Se ha pegado seis o siete meses de vacaciones prácticamente, después de salir de superviviente, que le duró las vacaciones hasta diciembre. Y cuando a Julen ya le picó otra cosilla, pues dije, bueno, pues ahora me voy con otra chica. Y ya, es que claro, el principio es muy bonito. Pues se pueden pegar, ya Issa y Ginés a lo mejor otros seis o siete meses, ¿no? Entonces aquí hace seis o siete meses no sé si vamos a seguir con esta trama, si va a estar de actualidad o no. Y quizá no nos enteraremos, pero si nos enteraremos, si nos enteramos, seguramente lo comentemos. Y muy seguramente, muy seguramente, que Ginés y Yaisa, eso, está abocado al fracaso. Creo que Yaisa como que consume a las personas, consume a la pareja. Demasiado mandona, digámoslo así. Y creo que eso va a hacer que no cuadre nunca con ningún hombre, sinceramente. Creo que Yaisa demasiado, no sé, como que quiere llevarlo todo ella adelante, demasiado irrespetuosa con el que está al lado. Absorbe la energía del que está al lado. Lo hemos visto con Ginés, que Ginés está muy tranquilito en superviviente. Llega ella y lo que diga Yaisa, bueno, si me tengo que poner a imitar a Dara y a criticarla, la critico cuando a Dara no le había hecho nada, ¿no? En fin, estas son las cositas de Yaisa. No quiero eternizar el vídeo, como decía mi gente. Nos vemos en el siguiente, no sin antes deciros que os suscribáis, que le deis like. Y si habéis llegado a este punto del vídeo, me gustaría saber. Enrique, yo sí he llegado hasta el final, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo.